Con Ciudadanos, en este hermoso día que tenemos hoy que nos está acompañando. Vamos a hacer una reseña histórica de lo que es el proceso fundacional de nuestra querida ciudad. Un 16 de mayo, hace ya 135 años, la poderosa asociación empresarial de impronta amazónica de los hermanos Ollier Matron, hijos de inmigrantes franceses provenientes de la aldea alpina de Cisfer-Alleval, en la vieja Saboya, firman un contrato con el gobierno de la república presidido por el general Máximo Santos, que los habilita a impulsar un emprendimiento de desarrollo urbano y rural en estas tierras al oeste del departamento de San José. Atrayendo a afincarse a colonos provenientes de Europa, deseosos de establecerse con sus familias y comenzar una nueva y próspera existencia. Así nació la colonia agrícola y pueblo de Santa Esilda, en honor a la esposa de Federico Polié, Doña Cap de Vila, Esilda Cap de Vila Reisach. Desde su establecimiento, Santa Esilda, se convirtió en el nuevo hogar de numerosos inmigrantes del viejo continente, suizos, verdaderos pioneros de la localidad, alemanes, austríacos, franceses, españoles, italianos, como contingentes mayores, que se reforzó con la llegada de portugueses, balcánicos, irlandeses y árabes libaneses, quienes se instalaron en las 6.298 cuadras que constituía a la colonia agrícola, generando 72 chacras, siendo la número 46 la destinada a el centro poblado, que se dispuso sobre el lomo de tres cuchillas, que constaba de 44 manzanas y 24 huertas periféricas. En sus primitivas épocas, fue Silda Polié una población muy comopolita, políglota y tolerante, donde coexistían pacíficamente usos y costumbres diversos, donde se expresaban diferentes lenguajes, destacándose el alemán y el castellano, donde convivían personas de credo católico y evangélico, en gran sintonía, respeto mutuo y en un clima de paz. Se crearon a través de los vínculos matrimoniales, familias de diferente composición en cuanto a sus orígenes e idiosincrasias, lo que amalgamó con el transcurrir del tiempo a un ciudadano de fusión, se engendra a nuestro gentilicio, el exiliense. Como breve pincelada de antaño, destacamos que en los dos primeros años de iniciado el proceso fundacional, que demandaría dos décadas aproximadamente, la población ya contaba con la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, el cementerio, escuela pública, comisaría y una floreciente plaza pública. Los hermanos Polié también se establecieron en la novicia colonia, con su estancia Escudero, vecina en el arroyo homónimo, ejemplo de la actividad rural, desde 1885. Y a una legua de distancia, edifican la cabaña Polié, cercana a las aguas del Cufré, construcción que se convertirá en el símbolo emblemático de Silda Polié. Fueron precursores que implantaron un modelo de trabajo y producción europeo, con una innovadora operativa, con plantación de forrajes para sorpreses, estructuras y edilicias adecuadas, desarrollo de caminería rural, introducción de la forestación y maquinaria moderna para la elaboración de productos lácteos. Subrayando un aporte fundamental, que impone un jalón en la historia de toda la producción rural del Uruguay de entonces, la introducción al país de su selecto plantel de ganado de lechero. Desde Europa, importaron tres razas bovinas, destacando a la predominante holandesa, tipo Holstein, procedente de los Países Bajos, a la Normanda, original del norte de Francia, y a la ya casi extinta friburguesa, procedente de las montañas y valles suizos. Desde 1886, los Polié vendieron a los primeros colonos exindenses y a sus vecinos, neoelvéticos y valdenses, sus reproductores puros por cruza, sustituyendo paulatinamente, hasta su desaparición, a las escasas y viejas vacas traídas por otros inmigrantes y a las preexistentes cimarronas de los establecimientos rurales primigenios de la zona. Evaluando la situación desde Santa Isilda, sus fundadores gestaron una verdadera revolución. Aseguraron el progreso y el definitivo despegue de la ganadería lechera en Uruguay, hechos históricos documentados que nos permiten afirmar a los exindenses, con total propiedad, que aquí nació lo mejor de la lechería nacional. Crearon una enorme quesería modelo, que conjuntamente con la constelación de tambos quesería que la rodeaban, contando con la tradición suizo-alemana y el esfuerzo franco-italiano, permitieron el extraordinario empuje de la quesería artesanal exildense. También fueron la primera cabaña del Uruguay en importar y criar caballos ingleses de pura sangre, bajo la égida de su estricto cabañero británico, Mr. Smith, como lo nombraban respetuosamente sus subalternos, para utilizarlos en las actividades del turf, donde ganaron innumerables premios en las competencias hípicas, además de comercializarlos para el mercado del transporte de tiro. Para ejecutar este desafío contaron con un gran administrador de su establecimiento y de la colonia agrícola, el inmigrante suizo Federico Fischer, verdadero impulsor y artífice de nuestra localidad, secundado por sus asesores Germán Bondos y Fridolin Kuinke, todos provenientes de la región madre de Colonia Suiza, guiando la espación helvética a San José, logrando arraigar a numerosos inmigrantes suizos en Santa Esilda. Rememoramos del pasado, citamos otro ejemplo de cooperación y sólida empatía, en una clara demostración de mancomunión entre nuestros antecesores, que en el lugar del recodo del Camino Real en Santa Esilda, donde se desprendía el incipiente sendero inconcluso que dirigía la desembocadura del Cufré. Los pobladores erigieron una gran cruz de madera, donde desde sus pies se celebraban animadas tartulias, concurrían allí procesiones religiosas con feligreses de los diferentes credos coexistentes, se desarrollaban eventos populares, siendo un referente punto de reunión del progresista poblado. Se la conocía como la Cruz de los Caminos. Era un sitio especial para compartir cómo era la neciente localidad para vivir. Es notorio que, a pesar de las dificultades de su época, los sufridos colonos que forjaron nuestra comunidad nos han dado muestras contundentes de una gran civilidad de procurar vivir en armonía y cultivando la más amplia tolerancia, magnificando al trabajo y al esfuerzo diario como las únicas vías legítimas para obtener el progreso de sus familias y el bienestar común, valores que nos heredaron y estamos mandatados a que permanezcan en plena vigencia. Y hoy, más que nunca, es nuestro deber cuidarlos y mantenerlos vivos como el mayor legado que hemos recibido de los esforzados fundadores, que son nuestros antepasados, honrando así su memoria. Muchas gracias a todos por vuestra amable atención.